Bueno, acá estamos subiendo en el Cerro San Javier, ahí vemos a San Miguel de Tucumán y aquí en el cerro, fíjense la vegetación, el clima cambia totalmente, abajo está más ambroso, el camino está fresco, ahí están las bromelias, en los árboles, es un cerro que también tiene sus orquídeas, ojalá podamos tomar alguna, eso sería el regalo del viaje, fíjense lo que es la vegetación, el verde de la vegetación, es una maravilla, un gran placer.